y eso bueno amigos hoy es domingo 27 ya saben si quieren apoyar código late dejen su like suscriban si comenten cuánto le ponen en la tienda el 010 en los comentarios si compran cualquier cosa de verdad muchas gracias hasta cosas gratis no sé yo miembro ni ganas y regalaron nueva taquilla de como es rjw no sé rjw no sé quién es la verdad es un pro player streamer de otro país seguro ni idea duelo el pico este de acá es got la verdad tiene dos estilos y el sonido es bonito el camuflaje este es muy bueno la verdad se activa y cambia de color cuando disparas o sea got y pues bailes interesantes 200 pavos si tienes las cuatro cosas si no tienes nada pues te sale a 1600 y pues eso otra vez vuelve el palito de pez el que tiene el estilo de ese de la warcup terriblemente se lucido no sé yo lo iba a conseguir pero dios no me no me compré el palo en esos momentos bueno 2200 y me salió así oye otra vez murió otra vez murió ese ese huevo ya no viene a no ayer vino no qué pasó hoy día pachito pachito no no salió el el estaco hoy día amiguito corte básico la mochila el pico debería tener una animación algo así no tiene animaciones todo rarito 1500 y bueno el ala delta del pescado así el sonido me me jode pero así el sonido de la música luego si me incómodo pero antes lo usaban los pros recluta esta skin también sale cada semana no es nada sé es muy común regresamos no hay nomás el pico de la rue lo sacan sacan esto pero no sacan a la rue no sé por qué 8 500 pavos y got pico también el escubido papá me parto 466 me parto ah ya si tuviera la music de radio lo compro la music igual no no entendí no entendí también estas skins salen casi igual que las de estandarte así que no sé amigo la rue sí ya sé pero o sea si sacan el pico que saquen la skin no el pico de la rue si lo actualizaron pero les con la skin creo que también no sé cada skin vale 1200 y lotes esa mochila se es por 400 son bonitos los lobos la verdad esto es del de la tempo 1 no si no mal recuerdo si es de la tempo 1 las de la 2 si no vale la pena la verdad esto sigue esto sigue al menos las de la 2 no 26 2800 cada paquete se queda john cena el de la ptole 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 y lo de los aliens y tron también y marvel tiene larga también deben ser 50 secciones por ahí o más así por ahí bueno gente comenten cuánto le pueden gratis en el 010 ya saben si quieren apoyar código leite hasta para cosas gratis déjensele suscribanse y eso